Hola, en este video voy a compartirte ejercicios de Tai Chi y Qigong muy recomendados para personas que padecen de Parkinson, personas de la tercera edad o cualquier persona también que quiera mejorar su salud física, mental y emocional y que tenga algún padecimiento de salud. Vamos a iniciar con esta clase haciendo un masaje en la yema de los dedos, lo que hacemos acá es estimular ambos hemisferios del cerebro y vamos a hacer un ejercicio que tal vez al principio sea difícil, pero yo he trabajado con personas que han tenido derrames cerebrales y con la práctica han mejorado muchísimo. Vamos a dejar juntos los dedos y vamos a botar los pulgares. Sabemos que el lado izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo y el lado derecho del cerebro el lado izquierdo del cuerpo. Entonces cuando hacemos un ejercicio así, aparte de ejercitar los dedos, también ejercitamos el cerebro. Hacemos que ambos hemisferios trabajen juntos, al contrario. Traten de que sus dedos estén así redondos y no que estén muy tensos. Bien, vamos a dejar juntos los pulgares, ahora vamos a hacer los índices. Al principio este ejercicio podrá ser difícil, pero como les digo con la práctica todo, todo mejora. Y aquí también estamos creando conexiones nuevas en nuestro cerebro. Al contrario, es un poco divertido también. Algunas personas se asudan de lo que se concentran. Bien, vamos a conectar los índices ahora a los dedos medios. Y al contrario. El dedo medio y el anular son los más difíciles porque comparten el mismo tendón. Y esto lo pueden hacer en cualquier momento, incluso cuando están esperando en algún lugar, en algún banco o el médico para ser atendidos. Muy bien, conectamos los medios y ahora los anulares. El anular, como les mencioné, es uno de los más difíciles, pero si estamos relajados va a ser más fácil. Bien, al contrario. Y ahora vamos a hacer el meñique. El meñique y el pulgar tienden a ser los más fáciles. Y al contrario. Muy bien. Vamos a abrir y cerrar las manos. Y sean conscientes si están moviendo su dedo pulgar. A muchas personas les pasa que cierran los cuatro dedos, pero no cierran los pulgares. Cerramos todos los dedos y abrimos todos los dedos. Es importante no dejarse de mover. Seguirse moviendo siempre. Las palmas hacia arriba. Bien abiertos, bien cerrados. Muy bien. Ahora vamos a hacer una palma hacia arriba y una hacia abajo. Primero solamente vamos a cambiar y las vamos a voltear. Cambian. Como les dije, esto también estimula ambos hemisferios del cerebro. Cambian. 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 Ahora vamos a abrir y cerrar acá. Cambian. Y cambiamos. Y no es necesario hacerlo tan rápido, pero más que todo que vean sus manos que están abriendo completamente y se van cerrando. Bien. Descansa. Ahora vamos a mover los hombros. Vamos a subirlos como si fuéramos a tocar las orejas y luego los vamos a girar hacia atrás. Uno de los síntomas o lo que sucede en el cuerpo con el Parkinson es que se va tensando mucho. Hay mucha rigidez. Entonces tratemos de mover todas las partes del cuerpo y hacer ejercicios así en donde se haga un movimiento con un lado y otro movimiento con el otro lado. El bailar es un excelente ejercicio. Y al contrario. Por lo mismo los músculos faciales también se van poniendo rígidos. Entonces tenemos que reírnos, aunque no tengamos deseos de reírnos, fingir una sonrisa, una carcajada y utilizar todos los músculos faciales. Muy bien. Al centro. Relajan. Todos mis otros videos les pueden ayudar. Vamos a hacer un círculo hacia adelante con el cuello, metiendo la barriga y extendiéndola hacia adelante, midiéndola y extendiéndola. Tengo un video dedicado totalmente al cuello y otro dedicado a la espalda. Pueden ver esos videos para complementar lo que hacemos hoy. Al contrario, les voy a dejar el link en la descripción del video. Círculos acá, muy suave, sin ninguna tensión extra. Y relajan el cuello. Vamos a hacer este movimiento de lado a lado, como si van a tocar su hombro con la oreja. Regresan al centro. Al otro lado. Regresan. Hacia un lado. Regresan. Otro lado. Regresan. Ahora hacia adelante y hacia atrás. Como diciendo sí. Levantan su cabeza. Bajan la barbilla. Levantan la cabeza. Bajan la barbilla. Recuerden eso también lo pueden hacer sentados. Porque estamos enfocándonos más en la parte superior. Al centro. Ahora de lado a lado. Miran sobre su hombro. hacia el otro lado. Suave. Si se marearan, entonces deténganse y háganlo un poco más despacio. Y al centro. Relajan su cuello. Ahora vamos a mover las caderas. Ponen las manos en la parte baja de su espalda. Y hacen círculos. Ahora sentado. Este ejercicio pues es diferente porque no se podía girar la cadera. Pero pueden girar la parte superior. Si sientan, de modo que su espalda no esté pegada al respaldo. Las manos sobre las sillas y van haciendo este movimiento. Con la parte superior del cuerpo. Suave y continuo. Contrario. Gira. Mejor si ponen una sonrisa en sus labios cuando están haciendo los ejercicios. Bien. Excelente. Ahora vamos a hacer un ejercicio recomendadísimo. Y también pueden encontrar más sobre este ejercicio en otro de mis videos. Yo se los voy a dejar el enlace en la descripción del video. Una descripción más completa. Pero en resumen. Este es muy importante porque oxigena. Oxigena todo nuestro cuerpo. Oxigena el cerebro. Y parte del problema de Parkinson es la circulación. Circulación al cerebro. La oxigenación. Entonces esto nos va a ayudar a que nuestro cerebro reciba más oxigeno. Nuestro cuerpo reciba más oxigeno. Y nos ayude a sentirnos mejor. Depende de cuál sea su estado de salud. Pueden hacer. Pueden empezar con 100. Realmente 100 no son muchas. Tardará tal vez un minuto o dos tal vez. En hacerse 100. Y luego ir aumentando poco a poco hasta que lleguen a 500 o incluso mil. ¿Sí? Por los beneficios que tienen. Si no se recuerdan de los demás ejercicios. Pueden hacer solo este ejercicio. Muy suave. ¿Sí? Y no requiere mayor esfuerzo. Pueden hacerlo sentado. Muy relajado. Bien. Vamos a parar. Y ahora dejamos colgando los brazos. y solamente movemos las manos de esta forma. Colgando y aguado los brazos. Muy relajados. Esto es muy bueno también para incrementar la circulación. Entonces queremos mejor circulación. mejor oxigenación. Vamos a hacer 10 segundos más. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos quedamos completamente quietos. Y ahora vamos a subir los brazos despacio. ¿Sí? Las manos muy relajadas y bajan muy relajadas. Es posible que sientan como un hormigueo en sus manos. Van a inhalar al subir. Y van a exhalar al bajar. Lo más suave que puedan tener sus manos y sus brazos. Inhalando suave. Exhalando suave. Y pueden exhalar por la boca. Está bien. Pero la inhalación que sea por la nariz. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Que el tiempo que tarda en subir los brazos tarde la inhalación y el tiempo que tarda en bajar tarde la exhalación. Dobla un poquito sus rodillas cuando las manos bajan. bien. Ahora vamos a subir los brazos con las palmas hacia arriba y vamos a levantar los talones. al bajar las palmas. Bajamos los talones y subimos los dedos de los pies. Subimos los talones. Subimos los talones. Inhalando. Bajamos los talones. Exhalando. Y subimos los dedos de los pies. ¿Traes? Siéntate los crees. Incluso sentados se puede hacerlo. Están acá. Inhalando. Talones arriba. Exhalando. Talones abajo. Dedos de los pies arriba. Inhalando. Talones arriba. Exhalando. Talones abajo. Inhalando, talones arriba Exhalando, talones abajo Dedos de los pies arriba Muy bien, ahora vamos a respirar más profundo Vamos a dejar las palmas hacia abajo esta vez Vamos a inhalar y vamos a inhalar más profundo Y abriendo el pecho Y vamos a exhalar y bajar Vamos a inhalar y a inhalar más profundo Sientan que todo su cuerpo se expande Y vamos a exhalar despacio No saquen el aire tan rápido porque se van a quedar sin aire Despacio, llenando Llenan más profundo Vamos a salir el aire haciendo el sonido Listos, inhalan más profundo Inhalan más profundo Con una sonrisa en sus labios Ahora vamos a ir el sonido o Llenando más profundo Y hagan el gesto con su boca Inhalan más profundo Última vez Inhalan más profundo Y descansa Y descansa Relaja Si no están tan acostumbrados a respirar profundo Puede ser que se mareen Entonces si se marean, respiren normal Bien, el siguiente ejercicio es moviendo las manos como nubes Es uno de mis ejercicios favoritos Porque es muy bello Y también hace que los dos hemisferios del cerebro trabajen juntos Vamos a poner una mano acá en la cadera Y la otra mano como si los dedos tocaran la pared Bajamos Tocando el suelo Y subimos a la altura del rostro Vemos pasar la lluve Y extendemos el brazo Tocando la pared Tocando el suelo Tocando la otra pared Y giramos Tocamos la pared Tocamos el suelo Tocamos la pared Y giramos Bien, vamos a hacer con el otro lado Mano en la cadera Como si estuviéramos tocando la pared Tocando el suelo Pueden seguir la mano con la vista también Para ejercitar un poco su cuello Pero sin bajar mucho la cabeza Y también ejercitar su vista Tocando el suelo Tocando la pared Gira Miren como gira mi cintura Tocando la pared Tocando el suelo Y noten si su mano está relajada Si está muy tensa Dígale Descansa Relájate Y baja Ahora vamos a hacer las dos manos Una mano baja Y la otra sube Pensemos que la mano de abajo Es la sombra de la nube de arriba Entonces si la nube de arriba se mueve La nube de abajo también se mueve Porque la sigue Bajamos la de arriba Sube la de abajo La de arriba se mueve La nube de arriba Y la sombra la sigue Baja La nube de arriba Sube la sombra Ahora se mueve la nube Y la sombra la sigue Baja La que estaba arriba Sube la que estaba abajo La nube se mueve La sombra la sigue Baja Giramos hacia el otro lado Bajamos Última vez Esto lo pueden hacer El número de veces que quieran Depende del tiempo que tengan Y también pueden hacer Cualquier ejercicio En cualquier orden No hay ningún problema Y a cualquier hora del día Lo que vamos a hacer ahora Es un ejercicio también Que conecta los hemisferios del cerebro Y es como que fuéramos marchando Y tocamos una rodilla ¿Sí? Recuerden Lo pueden hacer sentados Acá Van levantando la pierna No hay ninguna prisa Pueden hacerlo acá También pueden hacer una pequeña caminata Haciendo esto Tocando La cadera Y si están bien En donde están Pueden caminar hacia atrás También despacio Teniendo cuidado De no chocar Con algo O no caerse Háganlo muy despacio En un lugar Donde se sientan seguros ¿Sí? Tocando La parte contraria Tocando La cadera contraria Esto igual Como les dije Va a conectar Ambos hemisferios del cerebro Y al centro Ahora vamos a hacer Una caminata Lateral Estamos acá Podemos caminar Damos un paso al lado Y damos un paso al lado Sientan como una pierna se llena Y la otra se vacía Damos un paso Claro Incluso Si no tienen muy buen equilibrio Pueden hacerlo acá Tocando la pared Van de lado Solo con la yema de los dedos ¿Verdad? Pasan Yo acá No me estoy sosteniendo Pero me siento más seguro Porque mis yemas de los dedos Tocan la pared Es solo una ilusión Su cerebro se lo cree Y después van a ser capaces De hacerlo Sin tocar la pared Caminando de lado Claro Tai Chi Esto es más elaborado Pero esto es una forma simplificada Para personas con Alzheimer Personas de la tercera edad Perdón Parkinson O de la tercera edad Bien Ahora Algo muy importante Es la conexión con nuestro cuerpo Y lo que vamos a hacer Es vamos a hacer Palmaditas así Tocando Sintiendo nuestro cuerpo Luego volteamos la palma hacia arriba Y vamos bajando Hasta los dedos Y lo vamos a repetir Dos o tres veces Esto también va a ayudarles a relajar su cuerpo Y a mejorar la circulación Vamos a hacer el otro lado La muñeca relajada Recuerden En cuanto más hacen estos ejercicios Mejor se van a sentir Palmas de arriba Bajamos Y la intención acá Nuestra intención es como Cuando uno le dice Ala que bien hiciste Verdad Ah que bien lo hiciste Que bien lo hiciste Te felicito Muy bien Ahora las piernas Empezamos desde la parte baja De la espalda Y vamos bajando Poco a poco Hasta Pueden mantener sus rodillas Un poquito dobladas Pueden incluso Dar masaje a sus rodillas O parar En alguna parte del cuerpo Y dar masaje A esa parte del cuerpo Si por ejemplo Tuvieran problemas De la espalda baja Pues deténganse un poco Tiempo ahí Manten su intención Su buena intención Hacia esa área Para ayudarles Afrotamos las palmas Y vamos a hacer Un masaje en el abdomen Antes de hacer Un masaje Vamos a imaginar Acá Una sonrisa Y vamos a poner Una sonrisa En los labios Y vamos a hacer El sonido Como cuando comemos Un chocolate rico Y el Sentido del movimiento Sería acá Como si tuvieramos Un reloj Acá Y vamos con el sentido De las manecillas Del reloj Una de las cosas O uno de los Síntomas También del Parkinson Es el estreñimiento Esto les va a ayudar Muchísimo Sonrían Sonrían Relajen sus intestinos Mándenles una sonrisa Denle gracias Por todo lo que hacen Mándenles Todo su amor Bendigan su cuerpo Mándenles una sonrisa Pueden hacer esto Antes de comer Después de comer Mándenles una sonrisa Sonrían Y hacen el masaje Bien Ahora vamos a frotar Las palmas Y nos hacemos Masaje en el rostro Para arriba Así Hacia arriba En la cien Para relajarnos Si tienen problemas De insomnio Les recomiendo La respiración Abdominal También les voy a dejar El link De mi video En donde explico La respiración abdominal Pero en corto Si les cuesta Dormir Pues Salgan en su cama Bendigan su cuerpo Pongan una sonrisa En los labios Y Cuando inhalan Sientan que su abdomen Se expande Incluso pueden imaginar Que tienen un globo Dentro de su cuerpo Y el globo se infla Y luego Dejan salir el aire Inhalando Expanden su abdomen Exhalando Con el sonido Así Muy calmado Cuando inhalan Pueden pensar Estoy inhalando Paz Estoy exhalando Todo lo del día Toda la tensión Inhalo Paz Exhalo Preocupación Inhalo Salud Exhalo Exhalo Estresa Y dejan salir Y así van a lograr Dormir mejor Algo Algo Importantísimo Es la dieta Algo Que no deben Descuidar Es la hidratación Mantenerse hidratados Pero A su agua Que toman Agréguele tal vez Un poco de limón Para que el cuerpo Lo reconozca Más como hidratante También También el consumo De mango Naranja Limón Mucho alto Vitamina C Y antioxidantes También La cúrcuma Es excelente Antiinflamatorio Les va a ayudar A mejorar El tema De la rigidez Y también El problema Del estreñimiento También El café Aunque no lo crean Pero el café Es muy bueno Para mejorar Este problema Y pues evitar El deterioro También del cerebro Y la pérdida De dopamina Que es lo que Provoca Que Esto vaya pasando En su cuerpo O el Parkinson El omega 3 Va a ayudarles Con el tema Del templor Del cuerpo Omega 3 Pues si no es muy Fácil encontrarlo Pues en cápsulas ¿Verdad? Ahora Hay en todos lados Yo también Les voy a dejar Un enlace Del omega 3 Que yo consumo Y también He encontrado Este producto Que se llama Amalaki Y les voy a dejar El enlace En la descripción Del video Por si les interesa Y si está En su país Disponible Este contiene Cúrcuma Contiene un alto Contenido De antioxidantes Ayuda también Muchísimo Al tema De la digestión Y también Al sistema Inmunológico Va a ayudar A relajarlos Porque tiene Un ingrediente Que se llama Shisandra Para bajar El tema Del estrés Y dormir mejor Bueno Espero que Les sirva Mucho este video Va Con muchos Cariños Va también Dedicado Al señor Ramiro Sánchez Quien me escribió Solicitando Este tipo De video Cada semana Estoy publicando Videos Relacionados Con Tai Chi Chi Kung Y como mejorar Nuestra salud Suscríbete Si no lo has hecho Para recibir la notificación De cuanto yo he subido Un video ¡Gracias!